Ya en México, yo nací en México, en el centro de México. Vine aquí en 1943, en Caridad de Bracero, a trabajar por seis meses. Pero a los seis meses yo me separé del contrato. Entonces empecé a trabajar por mí mismo, con las abejas. Yo tengo las abejas desde el 1945, aquí en Los Ángeles empecé. ¿Cuántos años? Ah, pues trabajando y comiendo mía de abejas. Pero di la historia. Sí. Di la historia de cuánto has vivido por tantos años. I'm going to give a story. Trabajando y con las abejas muy duro desde que era muy pequeño, cuando tenía aproximadamente tres años empecé yo a trabajar con las abejas. Y eso es, de verdad, comiendo miel y comiendo de lo mejor del canal. ¿Qué puedes decirles a la gente para que puedan vivir muchos años? Ah, pues que dulcen todo con miel y abeja, pero que la miel sea pura. Que no esté rebajada con algunas otras químicas, porque cuando la rebajan con otras otras químicas, pierde su valor. Aparte de la miel, ¿qué más dices? Que tengas una buena vida con Dios. Sí, yo tenía una buena vida con Dios, de verdad. Yo empecé en el nombre de Jesucristo, empecé aquí en los ángeles. Y todo me ha salido bien, de verdad. Y he tenido en varias partes aquí, cerca de los ángeles, cerca de San Francisco, allá para aquella área de allá. Y para mí es mi mayor pasatiempo, gracias a Dios. 30 kilómetros más para allá de Jerez, de una ciudad muy hermosa que tiene Zacatecas, que se llama Jerez. Bueno, le cambiaron Jerez, pero el nombre original era Ciudad García de Salinas. Y tú viniste aquí durante la guerra. Yo vine aquí durante la guerra y empecé a trabajar con las abejas en el norte de California. Pero cuando viniste aquí no trabajabas con las abejas, ¿qué hacías? Sí. ¿Qué hacías cuando vinías aquí? ¿Cuándo vinías aquí? Sí. Bueno, pues estaba tiempos, cortos tiempos aquí. Y regresaba. ¿Que no eras bracero? Sí. ¿Qué piscabas? Pero yo, yo, me retiré del contrato. Yo violé el contrato y trabajé por mí mismo. ¿Con las abejas? Yo violé el contrato y trabajé por mí mismo, ¿verdad? Y todo, todo se caminó bien. Nunca he tenido problemas de nava. Las abejas me han... Gracias a él. ¿So tu vida larga? De mi vida larga, pues es que... Yo... ¿No fumas, lo tomas? Todo endulzo con miel, yo no uso azúcar para endulzar ninguna de mis comidas y todas. Yo le pongo miel al queso, al requesón, al requesón, al requesón es el carachis que le nombran, ¿verdad? Yo le pongo miel a todo, a todo le pongo miel a la calabaza, al camote, a todo le pongo miel. He's saying he doesn't use no sugar at all. Always honey to sweeten everything. And he contributed that to his long life. Honey for everything. Bee product.